En la tarde de este lunes, la subsecretaria del Interior subrogante María Claudia Lemparte anunció el nombramiento de Mauricio Peñailillo Correa como nuevo intendente de la región de Magallanes y de la Antártica chilena, en reemplazo de Arturo Estoráquer, quien renunció al cargo el pasado 9 de agosto. Mauricio Peñailillo, quien asumirá el próximo 2 de septiembre, es casado, tiene cuatro hijos y es ingeniero en ejecución mecánica. Se desempeñó desde marzo de 2010 como director regional de Corfo. Entre los años 2005 y 2009 fue consejero regional de Magallanes, donde integró las comisiones de fomento y desarrollo de infraestructura, desarrollo territorial y patrimonio, ciencia, energía y nuevas tecnologías y régimen interior. A contar del día 2 de septiembre, Gloria Bílicis, quien se desempeñó como intendenta suplente desde el 10 de agosto, retornará a sus habituales funciones como gobernadora de Magallanes.